de conflictos. En la Casa de Justicia, la comunidad recibe una respuesta centralizada mediante la intervención coordinada de diferentes entidades del Estado. En la Casa de Justicia de Tocancipá, la comunidad encuentra el servicio de atención al ciudadano, de las comisarías de familia, inspecciones de policía, registraduría municipal, consultorio jurídico, conciliación en equidad, personería, policía de infancia y adolescencia, juzgado promiscuo municipal, defensoría del pueblo y servicio de alquiler de salas para reuniones. En este mismo lugar, y para brindar una mejor atención a la comunidad, también se encuentran las secretarías de gobierno y desarrollo e integración social, cada una con sus programas de apoyo y protección a la ciudadanía, consolidando un portafolio de servicios prestados con estándares de eficiencia y calidad. Porque hay alguien que garantiza igualdad en los derechos. Casa de la Justicia de Tocancipá. La justicia entra por casa. Tocancipá, alta competitividad con desarrollo y proyección. La justicia de 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 la Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en Acción con la Comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, Personero Municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4 y 45 de la tarde a través de APT Televisión, Personería Municipal de Tocancipá, activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en Acción con la Comunidad, un saludo muy especial para todos ustedes, recordándoles que este programa es para la defensa y protección de sus derechos fundamentales, recuerden que estamos aquí todos los días acompañándolos desde nuestro canal APT de 4 a 4 y 45, todos los miércoles, recordarles también que este programa es bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, Personero Municipal, y quien los acompaña en la tarde de hoy, Jamie Hernández, Jefe de Prensa y Comunicaciones de la Personería Municipal. El día de hoy muchas cosas buenas, nuevos temas sobre derechos y deberes, muchas cosas que ustedes deberían conocer, pero antes que eso, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestros diferentes medios de información y de comunicación, como lo es nuestra página en Facebook, arroba Personería de Tocancipá, también nuestra página web www.personería-tocancipá.gov.com y nuestros medios de información a través de los cuales ustedes pueden solicitar información, como lo es nuestra línea de atención telefónica 857-4135, nuestro correo electrónico contáctenos, arroba Personería-medio-tocancipá.gov.com Bueno, también quiero recordarles que allí desde la Casa de la Justicia estamos trabajando todos los días de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12 y media y de 1 y media a 4 y media de la tarde y los días viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. Entonces, no olviden visitarnos, recuerden que tenemos muchos programas para ustedes, en lo que ustedes crean que nosotros les podamos ayudar para la defensa y protección de sus derechos, ahí estamos, para tomarlos de las manos y darles una solución efectiva a ese problema que ustedes tienen o por lo menos darles una orientación sobre cuál sería la guía o cuál entidad le podría ayudar con la solución de ese problema. Yo quiero darle un saludo muy especial a mi compañera de SET que regresó nuevamente aquí al programa de Personería de Tocancipá en Acción con la Comunidad, a mi compañera Luisa Fernanda Blanco Clavijo, ella quiere, para recordarles a nuestros televidentes, ella es nuestra compañera licenciada en temas de derechos humanos, ella es nuestra asesora en ese tema allí en la Personería Municipal de Tocancipá y pues este año regresó nuevamente para trabajar fuertemente en la Personería, acompañando a las diferentes comunidades en este tema de derechos humanos. Muchas gracias Jamie, buenas tardes a todos los televidentes, una vez más acompañando pues el programa de la Personería Municipal y como ya bien lo dijiste, bueno con nuevas propuestas, nuevos avances, nuevos objetivos para la Personería en este 2019. Bueno, como diría nuestro equipo de trabajo este año, vamos con todo, con todos los servicios que pueda prestar la Personería, vamos a hacer cosas muy innovadoras, vamos a hacer, tenemos programas nuevos, programas muy bonitos, tú principalmente vas a manejar unos programas que tienen un acercamiento muy importante con las comunidades, con los niños, con los jóvenes que son un grupo especial de especial protección en el tema de defensa y protección de los derechos humanos y antes de ir con el tema principal del día de hoy que es hablar sobre el proyecto, el gran proyecto que tiene la Personería Municipal de Tocancipá como lo es la Red Promotora de Derechos Humanos que va a iniciar desde ya, o sea es que ya estamos, no es que va a iniciar prontamente, eso ya está empezando a funcionar. Entonces antes de hablar de ese tema, yo quiero que nos cuentes un poco, tú ya iniciaste formalmente trabajo con los niños de las instituciones educativas en el tema de capacitaciones y talleres en derechos humanos. Es correcto Jamie, pues desde inicios de este mes llevamos solamente los 12 días de trabajo que llevamos de mes, efectivamente pues ya hemos avanzado en casi 7, 8 talleres, he estado en esta oportunidad hemos venido trabajando con la sede de primaria del Colegio Técnico Comercial, la San Luis Gonzaga y bueno hemos estado trabajando con niños de tercero, cuarto y quinto. La intención obviamente es continuar en este 2019 con el proyecto de promoción y defensa de derechos humanos, desde lo pedagógico nos vamos a estar nuevamente acercando a las instituciones, nuevamente vamos a estar convocando a líderes sociales, vamos a estar convocando a mujeres, a las juntas de acción comunal, incluso a los vendedores también que van a estar haciendo parte pues de nuestros talleres de derechos humanos, capacitaciones y pues futuros eventos. Bueno Luisa, como tú lo mencionabas ya que iniciaste formalmente el trabajo con los niños, cuéntanos un poco qué viene para los niños este año en tema de derechos humanos. Tú eres, Luisa tiene algo muy bonito, mi compañera Luisa y es que es muy innovadora en los talleres que ella brinda a los estudiantes porque no es un taller, no son simplemente charlas, o sea ella no llega ya al salón de clases y simplemente le dice el derecho número uno es tal, el derecho número dos es tal, el derecho número tres es tal, ella hace unos ejercicios en que los niños participan, hablan, se expresan de diferentes maneras para que entiendan qué es eso que queremos promover. Entonces cuéntanos un poco sobre esa dinámica que se hace en los talleres y por qué estamos invitando no solamente pues obviamente el trabajo con las instituciones educativas es algo que se programa o se planilla para ya se tienen las fechas definidas con las diferentes instituciones, sino por qué queremos invitar a los diferentes grupos de interés que no pertenecen en este momento a instituciones educativas sino a otras instituciones, organizaciones a que se acerquen a la personería y digan licenciada Luisa, licenciada Luisa, dígame licenciada, licenciada Luisa yo quiero que usted venga a mi jardín o a mi organización sin ánimo de lucro o a mi plataforma de juventudes o a mi grupo juvenil o a no sé tantas organizaciones agremiaciones a que nos hable de derechos humanos especialmente de tal derecho o enfocada en tal aspecto. Entonces dime cuál es ese diferencial para este año en el tema de los talleres. Bueno digamos que la propuesta que nace desde el agosto del año pasado siempre ha tenido ese tinta innovador como bien tú lo dices pensando en que defender los derechos humanos además de estar amparado digamos en las leyes y en la formalidad jurídica de lo que implica defenderlos pues también tiene que ver con una actitud de defensa de derechos humanos, con entender a los demás, con reconocer a los otros en la diferencia, siempre lo he dicho somos iguales desde la diferencia y pues claramente la propuesta con niños, con las instituciones sobre todo pues tiene que tener un tinte un poco más pedagógico, más didáctico, más de juego porque pues obviamente es allí cuando las personas, nosotros interiorizamos más los conocimientos, de nada sirve que yo me acerque a una institución a decirle a los niños cuáles son los 30 derechos humanos cuando en la práctica real por ejemplo no se escuchan o se dicen palabras o se hacen comentarios discriminatorios, se lo saben de memoria del primer derecho al número 30 pero en la actitud no se está practicando, entonces la intención de la personería pues al abrir este programa de promoción y divulgación de los derechos humanos se basa principalmente en lo pedagógico, y también para allá va más o menos la propuesta de la red que vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero sí creo que ese es el plus, todos nosotros sabemos cómo hacer muchas cosas pero a veces se nos complica enseñar y en nuestra casa los valores están pero no sabemos cómo transmitirlos a nuestros hijos y bueno la personería quiere brindar una herramienta y quiere mostrarle a los niños que se puede aprender jugando Hablando de los talleres que has hecho estos días y bueno de los que hiciste ya el año pasado precisamente con los niños, con los más pequeñitos que a veces dicen cosas que uno dice Dios mío, ¿de dónde salió eso? ¿por qué salió con eso? y son cosas que te dejan súper sorprendida ¿qué ha sido eso que te ha preguntado un niño? que te has quedado así como, que puedas recordar De pronto no he preguntado pero sí, bueno yo por ejemplo como docente creo mucho en la pedagogía de la pregunta es decir yo no enseño una respuesta sino enseño a los niños a preguntar por todo y creo que eso es algo que tenemos que fomentar todos, pero para responderte les digo yo a los estudiantes creo que eran de un quinto, ¿qué significa la defensa de los derechos humanos? y entonces ellos dicen cosas como la defensa de los derechos humanos es querer a los animales pero ¿cómo así? explícamelo, no pues es que si mi mascota está bien, si el planeta tierra está bien y la digamos que la fauna, la flora y todo está bien, pues mi derecho humano a vivir en un ambiente sano va a estar bien, entonces claro ellos pueden tejer los conocimientos de una manera que uno ni se la imagina ¿cómo así que derechos humanos desde los animales? y ahí me dio un argumento bastante válido a mi parecer entonces siempre pasan cositas, siempre uno me hacen reír mucho y siempre uno aprende más de ellos incluso que lo que puedan ellos aprender de uno Bueno pues para eso estamos y para eso está nuestra querida licenciada que también allí desde la personería es como la persona que también a todos los funcionarios y a los contratistas también nos aborda este tema de derechos humanos precisamente la semana pasada también estuvimos en un taller muy bonito siempre como a la licenciada Luisa le gusta desde el juego, desde la temática de talleres de no solamente sentarse a escuchar sino interactuar con las otras personas estuvimos en un taller que se realizó con la Policía Nacional de Tránsito y Transporte donde pues también se realizó como un juego de roles y se habló con ellos con la licenciada y el señor personero hablaron sobre el tema de la importancia de los derechos humanos de la atención al ciudadano, de entender a las personas cuéntanos un poquito de eso Bueno pues tú que hiciste parte de esta jornada en la que estuvimos el viernes pasado pues lo que se hizo fue efectivamente reforzar las actitudes de defensa de derechos humanos obviamente la Policía Nacional tiene claro cuál es digamos el marco legal de defensa de derechos humanos incluso nosotros como funcionarios y contratistas de la personería también lo tenemos pero en la cotidianidad como a todos nos pasa por el trabajo, por las preocupaciones, por el mal genio porque hizo sol, porque hizo frío, pues se nos van olvidando cositas se nos van olvidando cositas y se nos van olvidando esas actitudes de defensa de derechos humanos y entonces llego a la casa y me quieren compartir lo que se hizo en el día y yo, ay no, no, estoy muy cansada, me voy a dormir y hay mucha gente que necesita ser escuchada entonces es un pequeño ejemplo que se puede proyectar a gran escala y entonces pues eso era lo que estábamos hablando precisamente en el taller el hecho de escuchar a las personas con atención el hecho de siempre tener como la disposición de ayudar entendiendo que nosotros no somos los únicos digamos que podemos tener un mal día o una mala semana y no por eso o no en eso nos tenemos que escudar para a veces con actitudes digamos mínimas, casi imperceptibles vulnerar los derechos de los demás Bueno, muchas gracias Luisa Bueno, ya ahorita vamos a venir con el tema del que le hablamos al inicio que es el tema de la red de promotores de derechos humanos porque tenemos varias cositas, tenemos invitaciones algunas de las acciones que se realizó con la personería municipal de Tocancipá porque queremos que ustedes conozcan que hace nuestro personero municipal que hace todo el equipo de trabajo durante toda la semana en este pequeño espacio que tenemos de 45 minutos queremos contarles a ustedes aparte de lo que se ha venido realizando y que ustedes conozcan pues de primera mano cuáles son esos servicios en qué momentos yo puedo acudir a la personería o en qué momentos el señor personero puede ser mi defensor en materia de derechos humanos y yo puedo acudir a él para que me defienda para que me oriente, para que me diga usted podría hacer esto o esto otro por si le están vulnerando su derecho entonces yo quiero contarles a ustedes que la semana pasada nuestro personero municipal asistió a una reunión que hubo en la vereda Canavita en el sector Buenos Aires donde se habló del tema de infracciones urbanísticas que son estas reuniones que se están realizando con la administración municipal con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación de Infraestructura con el acompañamiento de la Secretaría del Ambiente y la empresa de servicios públicos para hablarle o contarle a la comunidad cuáles son esas decisiones que se están tomando o con el acompañamiento de la comunidad se quieren tomar para poder como tal legalizar o arreglar estas problemáticas que se vienen presentando por el tema de infracciones urbanísticas pues yo les quiero mostrar un poco lo que sucedió en esta reunión más que todo lo que habló el personero municipal respecto a este tema y cuál sería el papel de la personería municipal para la defensa y protección tanto de los ciudadanos como del tema de legalidad digamos en el municipio de Tocantipa pero que ustedes se enteraron de que notificaron al que vendió al que les vendió a ustedes acérquense inmediatamente a la inspección de policía háganse parte del proceso aportando los documentos ¿qué pasa si ustedes no lo hacen? pues obviamente la inspectora con base en los documentos que tienen el expediente tendrá que tomar una decisión y esa decisión pues obviamente los puede afectar pero hay una cosa importante cuando hay dudas sobre el propietario del inmueble a quien se le va a imponer la sanción la inspección tiene que notificar a todos los indeterminados entonces ahí ustedes se van a enterar porque ya tienen que colocar unos avisos en el predio o en la finca y ahí tienen que enterarse ya diferente es que la persona de pronto diga yo voy a dejar así que pase el tiempo más bien que eso no pasa nada y pues ahí sí pueden venir consecuencias jurídicas conclusión para ese tema otra cosita planteaba la señora por allá de que había solicitado a la personería que colaborara con el tema de gas natural efectivamente una vez la personería tuvo conocimiento a través de la comunidad a través de los presidentes de Junta también de Don Luis el otro presidente como me recuerdo el presidente Don Luis Toro y también el señor Navas que ha estado muy pendiente en el tema la personería hizo unos requerimientos a gas natural y gas natural manifestó al principio que no había cobertura del que no iba a venir posteriormente empezó a hacer unas encuestas al sector para verificar la cantidad no se está morando del mismo sector no nada más pues otro mismo sector otro sector empezó a hacer unas encuestas para determinar la viabilidad del servicio entonces frente a este caso particular vamos a hacer el mismo requerimiento enfocando este sector para que gas natural venga y haga el censo y determine cuántas personas potencialmente usuarias pueden haber en el sitio porque ellos miran el tema matemático para terminar el tema presupuestal si es económicamente viable que ellos estaren en el sector o no si hay 20, 30, 40, 50 familias entonces como personero y doctora Laura Gómez personera delegada para que tome nota me comprometo mañana mismo a oficiar a gas natural para que venga y haga un estudio y un recorrido y determine si hay posibilidad en que más adelante les voy a instalar el gas natural ya para concretar lo que estaba hablando del tema de la legalización de precios la personería ha sido muy enfática yo estoy aquí para proteger los derechos de quién de la comunidad los intereses de quién de la sociedad vigilar a todos los que ejercen funciones públicas doy un saludo a todos los secretarios de despacho que están acá ya por la tembura del tiempo se va acelerando la doctora Marcial a los señores concejales que nos acompañan y por supuesto de ustedes entonces ¿qué pasa? yo siempre soy enfático de que la responsabilidad de que se construye ilegalmente es decir sin licenciamiento no es únicamente de la comunidad es también del Estado en este caso del municipio a través de sus autoridades pero porque yo siempre he manejado esa teoría esto es de una corresponsabilidad si yo como oficina de planeación o secretaría no estoy echando de la culpa a los actuales funcionarios porque este problema lleva muchos años pero si yo como secretario de planeación o jefe de planeación como siquiera de nominar no tengo un equipo de trabajo que le digo hágame el favor y hágame una ronda siquiera cada 15 días a diferentes veredas y verifíqueme quienes están construyendo ilegalmente y empiece la actuación entonces ahí el Estado muchas veces se recorre veredas ven que se están haciendo construcciones ilegales y se quedan callados y la administración no opera como la ciudadanía dice aquí el vecino construyó ilegalmente no tiene licencia y ya llevas a casa 3, 4 años pues yo ya conseguí unos centavos ya tengo unos ahorros voy a hacer exactamente lo mismo y ahí viene también la corresponsabilidad del ciudadano porque no debería pensarse de esa manera se debería pensar que si yo quiero estar en la legalidad y no voy a tener inconvenientes con nadie lo que tengo que hacer es ir a planeación de licencia y también esa corresponsabilidad de que si el vecino está construyendo y yo no veo la pancarta grande que diga que está autorizado por la nación ¿qué tengo que hacer yo como ciudadano? informar denunciar y hay muchas maneras de informar y denunciar algunos dirán pero es que yo no soy sapo además que el vecino lleva conmigo más de 20 años ahí hemos jugado tejo bocholo pirinola coca en las navidades le da comida yo lo comía compartimos yo que lo voy a denunciar más bien yo le voy a avisar que si veo por allá yo yo allá iba y resulta que esa persona no avisó y más adelante el señor construyó un edificio de tres pisos como no construyó bien con toda la parte técnica esa casa se viene encima del vecino y lo aventó entonces el vecino es ahí pues más chica sigue yo hubiera podido avisar que no se hubiera destruido mi casa mi patrimonio son cosas y ejemplos que pueden pasar entonces por eso es importante siempre estar en la legalidad en la legalidad y como personero varias personas se me han disgustado cuando yo voy a una derecha a hacer una visita o voy como personero en el sector y veo construcciones que están adelantando la jefe de planeación aquí la secretaria de la gerente no me deja mentir al día siguiente le estoy enviando una carta diciéndole con fotos vivas construcciones que no tenían el entero por favor verifique que si quieren licencia ¿si o no? y no ha sido una ni dos ni tres ni cuatro han sido muchas veces y una vez llegó un grupo de la comunidad de la personera y dice señor personero pero usted fue allá a la vereda nos ayudó con temas de servicios públicos con temas de cohesa con tales otras con consultas pero también vino fue a fregarnos y yo pero como así claro porque usted estaba para defendernos y allá ya me están investigando que porque tengo una construcción ilegal y allá me dijeron con nombre propio que el que había anunciado era el señor personero entonces yo le digo tranquilícese siéntese y una discusión es hacer interés en general yo defiendo tus derechos pero yo no puedo estar en contra de la ilegalidad yo tengo que estar con la legalidad y entonces yo le ruego a usted una excusa pero yo no puedo quedarme callado porque donde yo me quedé callado me voy de aquí en unos años en unos meses pasa algo en esa casa y que es lo que la comunidad va a decir aquí estuvo el alcalde en el 2016 2017 2018 y el personero estuvo en varias personeras en tu sector y estuvo ahí cerquita de la casa y no dijo nada y mire que si él hubiera hecho algo dicho algo no hubiera pasado esa catástrofe y entonces entran las personas y dicen procurabilidad investiga hacia un personero que ya no es personero pero ya cuando él estaba con un personero había podido denunciar e informar era su deber y no lo hizo y la procuraría investiga y a quien va a sancionar a mí porque eso se llama omisión entonces yo cada vez que ando por algún lado veo algo que no está bien tengo que denunciarlo y así lo he hecho y sé que a algunos les quedan inquietos y dicen pero como así entonces a esas personas que les he dicho yo como personero me comprometo a ayudarles a que ustedes entren la legalidad pero señor personero hay la posibilidad que usted como personero intervenga para que no me sancionen no me pongan una multa alta eso es lo que hemos venido haciendo con las reuniones que ha hecho la Secretaría de Planeación y lo que claramente el señor alcalde ha hecho en muchas reuniones yo no quiero que sancionen a nadie sino que le ayuden a legalizar pero legalizar significa que tienen que ustedes necesariamente sacar unos recursos para pagar una serie de requisitos temas de arquitectos de licenciamiento etcétera para que queden debidamente legalizados entonces el compromiso y lo he escuchado ya aquí claramente es uno legalizar pero oye la pregunta ¿cuándo? ¿cuándo? porque ya esta administración quedan 10 meses y ustedes claramente lo vieron aquí en una diapositiva que nombraban el decreto 1203 del 2017 exactamente el artículo 17 donde establecía que era precisamente el proceso de legalización de situaciones urbanísticas y ahí claramente nos decía o nos dice ese artículo 17 que la administración tiene que expedir unos actos administrativos y reglamentar lo decía claramente la inspectora y lo decía claramente la secretaria de planeación el municipio no puede legalizar todo ¿por qué no puede legalizar todo? porque habrá algunas construcciones que va a ser imposible legalizarlas porque jurídicamente no es posible la gran mayoría tal vez sí se podrá legalizar pero ustedes pero ustedes están inquietos por el tiempo entonces yo quiero secretaria de planeación y inspección de los demás funcionarios que están acá que les demos a la comunidad una fecha en la cual ya en otra reunión habíamos hablado de un proyecto de acuerdo que es legalmente viable que pasaría al consejo municipal para que el consejo también analice desde el punto de vista jurídico cuáles son las amnistías o rebajas o indultos como se quiera llamar para que la comunidad no sea afectada considerablemente en ese proceso de legalización pero cuáles serían los términos ahorita actualmente el consejo está sesionando ordinariamente y en marzo también yo no sé a mí intenta si podríamos en marzo el primero de marzo el primero de marzo el primero de marzo el proyecto de acuerdo el primero de marzo para que todos ustedes estén pendientes a través de sus líderes presidentes de juntas directivos y ustedes mismos bueno ya saben entonces estar pendientes de cuando inicien las sesiones en el consejo municipal donde se hablará de este tema recuerden que la personería municipal de Tocantipá estará muy pendiente ya saben en la defensa y protección de los derechos de todas las personas que se encuentran en el municipio y más que se encuentran en esta situación sin embargo como lo mencionaba el señor personero la idea es hacerlo todo desde la desde el punto de vista de la legalidad y por el hecho de que siempre va digamos como tal a importar más el bien general que el bien individual entonces la idea es empezar a tomar en ese tema de cuando una persona quiere construir una vivienda y de pronto no empieza a construirla de la manera que es con todas las bases legales que se necesitan con todos los requisitos yo sé que a veces es canzón y es jarto y las personas dicen no pero es que por qué pero es que es plata para una cosa plata para la otra entendamos que todo tiene a veces como un por qué una razón el tema de la organización y por eso es que la personería pues obviamente quiere ayudar a las personas que se encuentran en esta situación quiere que estas personas pues obviamente entre en el tema de la legalidad pero es una recomendación también válida para las personas que están construyendo digamos hoy en día y que digamos dicen no pero tal vez si me salto este paso y este otro y este otro y este otro y dentro de unos años van a estar en la misma situación en la que están las personas hoy en día entonces muy pendientes de este tema de infracciones urbanísticas si ustedes necesitan una asesoría respecto al tema recuerden que pueden ir allí a la personería municipal de Tocancipó bueno Luis ya volviendo con con nuestro tema el día de hoy sobre el tema de la red promotora de derechos humanos quiero que nos cuentes de qué se trata qué es la red promotora de derechos humanos porque es una buena noticia para el municipio de Tocancipá bueno la red promotora de derechos humanos es una propuesta digamos innovadora que lanza la personería municipal y es una propuesta que veníamos pensando también desde el año pasado pero que bueno va a tomar forma en este 2019 es un ejercicio netamente académico que propone la personería municipal en materia de derechos humanos vamos a estar promoviendo esta red de esta red de trabajo en dos fases la primera es una fase educativa entonces estamos haciendo una convocatoria abierta a la comunidad del municipio de Tocancipá para que se inscriban para que se registren y podamos iniciar ojalá a finales del mes de febrero con la primera reunión informativa y bueno empezar a cuadrar algunas cosas que tendríamos que solucionar como red como equipo de trabajo en esta primera fase educativa lo que vamos a hacer es construir conocimiento entre todos va a haber un plan de estudios guía cierto que propone la personería municipal en materia de derechos de las mujeres en género en territorio bueno diferentes temas que se han vuelto de interés en el municipio y digamos ese plan es propuesto por la personería pero puede estar retroalimentado por las necesidades y las digamos aportes de la comunidad la segunda fase va a ser una fase de réplica en la que las personas que hagan parte de la red de promotores de derechos humanos del municipio pues van van a poder o vamos vamos a poder crear espacios de réplica de socialización con el resto de la comunidad que por alguna u otra razón pues no pudo hacer parte de esa red de promotores entonces ¿cuál es la idea? básicamente descentralizar el conocimiento y la defensa de los derechos humanos desde el año pasado en este tipo de espacios que nos brinda la personería he estado insistiendo seriamente en que la responsabilidad no recae solamente sobre las entidades y creo que la falta de participación ciudadana también incide en que nuestros derechos se vulneren a digamos a mayor escala ¿cierto? la red de promotores de derechos humanos lo que nos permite es uno obviamente digamos capacitarnos formalizar los conocimientos académicos en materia de derechos pero también empezar a proponer espacios que no sean digamos o que no surjan solamente de las entidades sino que sean propuestos por la misma comunidad esta red va a estar certificada por la personería municipal es decir si usted hace parte de la red de promotores a final del ejercicio pedagógico y de réplica usted va a estar certificado con las horas correspondientes y pues obviamente según como avance la red y digamos la frecuencia de encuentros y otro tipo de elementos que se van a tener que evaluar en el proceso pues vamos a buscar también la certificación de la defensoría del pueblo entonces pues digamos que es importante y sobre todo pues yo realmente pienso que para todos pero si usted es líder social si usted es líder comunitario si usted es joven que en este momento ya va saliendo casi el colegio décimo once y que sabe y tiene esa espinita del trabajo comunitario del trabajo por su territorio pues aquí es una buena oportunidad que nos juntemos todos y empecemos a hacer cosas nuevas ampliando un poco eso que tú nos estabas contando sobre sobre el perfil de las personas que pueden pertenecer a esta red promotora de derechos humanos ampliando eso de que tú decías que puede ser joven líder comunitario no sé ¿hay algún perfil o algún requerimiento en específico o cualquier persona o alguna edad en específica o cualquier persona que diga yo quiero pertenecer a la red promotora de derechos humanos puede pertenecer? pues hasta el momento la personería municipal ha hecho una convocatoria vía telefónica y digamos para sorpresa nuestra hay muchas personas de los 15 a los 18 años que están muy interesadas en estos casos por ejemplo como se va a hacer registro de toda actividad de la red de promotores pues vamos a tener que contar con unos permisos especiales de los padres de familia eso no quiere decir que no se puedan inscribir entonces digamos que el rango de edad está a partir de los 15 años obviamente si hay excepciones y si hay autorizaciones de padres de familia pues lo vamos a tener en cuenta pero de ahí hasta los 100 años o sea sí y más y más y más de 100 años y obviamente no pueden ser pueden ser parte de esta red de promotores líderes sociales los estudiantes las mujeres si las personas que digamos se quedan las mujeres que se quedan en el hogar trabajando también y de pronto puedan encontrar un espacio pues también están muy bienvenidas la comunidad víctima del conflicto también está invitada la comunidad LGBTI realmente es un ejercicio para que toda la comunidad tocancipeña se acerque bueno una pregunta muy importante ¿cuánto van a ganar los promotores de derechos humanos? van a ganar millones de conocimientos millones de conocimientos y efectivamente digamos lo que hace una figura como lo que está proponiendo la personería municipal una red de promotores es legitimar darle legalidad a la voz de la comunidad ¿sí? no le vamos a dar dinero no le vamos a entregar ningún objeto por su participación lo que usted va a ganar son conocimientos y obviamente empezar a trabajar en red por su comunidad porque pues aquí todos sabemos que lo necesita tocancipanos necesita a todos ¿por qué? porque yo te pregunto eso Luisa sucede que aquí hemos hablado de muchos grupos de interés que también trabajan como tú lo dices voluntariamente como es el tema de los líderes comunitarios como es el tema de las veedurías ciudadanas como es el tema de otro tipo de organizaciones que trabajan por la comunidad entonces lo que quiero que los televidentes que nos ven en este momento vean que esto es un trabajo que como la mayoría de estos cuando se trabajan por la comunidad digamos cuando es voluntario es un trabajo de corazón entonces contémosle a nuestros televidentes también tú ya nos hablaste de cuál es el propósito de la red de promotores de derechos humanos pero a nivel personal ¿qué me daría o qué fortalecería en mí hacer parte de esa red promotora de derechos humanos? bueno vamos a vamos a ponernos en el lugar de quienes nos están viendo y de quienes tienen procesos comunitarios sociales y de quienes no fortalecer por ejemplo las redes de trabajo implica también dialogar con el otro entonces también vamos a estar construyendo digamos y fomentando estas capacidades comunicativas vamos a estar conociendo los contextos de los otros hay gente que no tiene ni se imagina las problemáticas que existen en algunas regiones del municipio y al conocer estas problemáticas pues también vamos a generar empatía que es algo también de lo que hablamos mucho vamos a generar solidaridad nos vamos a hacer más fuertes como comunidad entonces yo sí creo que quien está interesado hasta el momento realmente nos ha ido muy bien casi 40 personas ya inscritas y pues la verdad es que queremos que el número aumente porque entre más personas seamos pues obviamente más fuerza va a coger todo proceso pensado para la comunidad y pues la ventaja es esa simplemente las entidades nos están brindando los espacios los escenarios las ayudas y por qué no aprovecharlos como habitantes del municipio pues Luisa te cuento que a nivel municipal es muy poco el trabajo que a veces se ve cuando se intenta implementar ese tipo de programas como lo quiere hacer la personería de Tocanticipa con la red promotora de derechos humanos porque a veces son programas que se ven más a nivel departamental o nacional pero seguimos trabajando por eso que dijimos o venimos diciendo desde que empezamos con la personería municipal y es que queremos ser el municipio pionero en la defensa y protección de derechos humanos y la personería municipal de Tocanticipa no ha escatimado recursos para lograrlo y para así hacerlo con sus diferentes encuentros programas porque ustedes no se imaginan el trabajo arduo que hace el señor personero municipal de Tocanticipa con todo su equipo de trabajo todos los días pensando en qué hacer en qué hacer todos los días pensando en qué programa implementar qué podemos hacer para llegar más a la comunidad cuáles son esas herramientas que le podemos dar a la comunidad para que venga y haga uso de nuestros servicios es evidente que desde que iniciamos con la estrategia del personero municipal de unión acción efectiva en la defensa y protección de sus derechos ha aumentado muchísimo la cantidad de usuarios que va a la personería pero somos conscientes de que hay mucha gente que aún no sabe para qué sirve la personería o qué significa la personería municipal de Tocanticipa pues que seguimos insistiendo y seguimos trabajando en que las mismas personas que van a nuestra personería sean esos multiplicadores del trabajo que nosotros hacemos y le puedan decir a las demás personas vaya a la personería porque allá le pueden ayudar me ayudaron en esto allá le pueden ayudar a usted en esto otro entonces ustedes no saben la cantidad de servicios que ofrece la personería municipal de Tocanticipa por eso los invitamos a que consulten nuestras herramientas de información y de comunicación o vayan a la personería allá y pregunten bueno Luisa ya casi se nos acaba el programa pero antes de irnos yo quiero que veamos una invitación que nos hace el doctor Andrés Soche para una convocatoria que está haciendo para las víctimas del conflicto la convocatoria a ellos para que se inscriban él nos cuenta un poco de qué se trata la personería municipal de Tocanticipa está invitando a todas las víctimas de conflicto armado residentes acá en el municipio de Tocanticipa y que deseen participar en la elección de la mesa municipal de víctimas para el periodo 2019-2021 para que se inscriban a través de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas recuerde que para la inscripción deben pertenecer alguna de estas dos vuelvo y repito organizaciones de víctimas o organizaciones defensoras de víctimas la ley 1448 y el decreto 4800 del 2011 establece que el periodo de inscripción para aquellas personas que deseen participar de dicha elección debe hacerse en los primeros 90 días es decir del primero de enero al 31 de marzo a los líderes que quieren participar en esta elección en este proceso de la elección de la mesa los requisitos son muy sencillos solamente se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal el acta de constitución de la organización de víctimas o la organización defensora de víctimas y diligenciar el formulario que se encuentra acá en la personería y que está diseñado por parte de la defensoría del pueblo para dicha inscripción entonces cordialmente invitados a todas las víctimas del conflicto armado a participar de este proceso bueno entonces muy pendiente a nuestras víctimas del conflicto para que se inscriban antes del 31 de marzo recuerden que allí es donde ustedes eligen a sus líderes los que van a hablar por usted ante la administración municipal para el desarrollo de todos los programas que a ustedes les benefician bueno licenciada querida licenciada Luisa muchas gracias por acompañarnos que grato es tenerte acá yo sé que vamos a continuar vas a continuar viniendo porque nos vas a contar un pocolón de cosas nos lo he dicho tú eres quien nos va a hablar acá mucho del tema de derechos humanos así que no te digo adiós sino una hasta pronto nos veremos pronto y estaremos contándoles pues todo este trabajo que venimos haciendo desde la personería municipal en cabeza de nuestro personero el doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez listo gracias Jamie por tu invitación recordarle a todos los televidentes que pues la invitación a la red está totalmente abierta para todos y cada uno de ustedes pendientes de las redes sociales que se va a estar publicando el link para que se puedan inscribir y pues obviamente se pueden acercar a la personería municipal y me buscan allí también para por si acaso a todos ustedes gracias los dejo con una invitación de la convocatoria para vocales de control que también esperamos contar con su asistencia y no olviden siempre estar en unión acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos ¿sabían ustedes lo importante que resultan los vocales de control en un municipio? nosotros tenemos la herramienta en nuestras manos acompáñenos hagámonos elegir y empecemos a desarrollar nuestras tareas como vocales de control el bocal de control es un papel muy importante a nivel local porque eso permite que quienes somos suscriptores de los servicios públicos domiciliarios podamos enterarnos de cómo van esas empresas prestadoras saber cómo están funcionando y convertirnos en un enlace entre la comunidad y las empresas prestadoras de servicio es por esto que los vocales de control deben elegirse en nuestro municipio son una necesidad y son otra de las formas que nos da la ley para ejercer un control social a la gestión pública y qué mejor que desarrollarlo con algo que nos llega a todos los servicios públicos domiciliarios ¿cuáles son ellos? tenemos la energía eléctrica el acueducto el alcantarillado el aseo el gas natural el gas licuado de petróleo ¿cuál es el gas licuado de petróleo? el que compramos nosotros en los cilindros es de vital importancia que nosotros participemos que seamos conscientes que el botcal de control tiene unas funciones muy específicas y que le dan unas herramientas para que acuda ante las empresas prestadoras de servicios y en defensa de los intereses de la comunidad y de todos los que somos usuarios en el municipio actúen en debida forma ¿cómo lo vamos a elegir? vamos a constituir el comité local de control social a los servicios públicos domiciliarios en nuestro municipio la idea es poder ese día reunirnos un número significativo de usuarios y poder allí designar a nuestro vocal de control este vocal de control va a poder interponer derechos de petición hacer solicitudes expresas a las empresas en cuanto a los servicios que se prestan y convertirse en ese enlace fundamental entonces estamos haciendo una cordial invitación que nos acompañen son muchas las herramientas que nos da la ley y este ser vocal de control es una herramienta que nos puede ayudar en muchos aspectos acompáñenos tomemos las riendas de lo público hagamos un control social a la gestión pública y llevemos a buenos términos esta elección del vocal de control ¿cuándo es la cita? el próximo sábado 2 de marzo a las 3 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura la participación de ustedes es vital la norma nos exige un número mínimo de suscriptores inscritos en este comité entonces la participación de ustedes nos va a permitir elegir a nuestro vocal de control no duden en acompañarme Personería Municipal de Tocantipá unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos Bienvenidos a su programa Personería de Tocantipá en acción con la comunidad un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocantipá para la defensa y protección de sus derechos bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez Personero Municipal véanos todos los martes de 4 a 4 y 45 de la tarde a través de APT Televisión Personería Municipal de Tocantipá activemos nuestros derechos conozcamos nuestros deberes Personería Municipal Personería Municipal de Tocantipá